buenas a todos soy cobra y estamos en esta clans volvimos en el mundo de la codicia un poco fail me reventaron pero hemos vuelto y aquí básicamente estoy haciendo unos mercados vale terminó los mercados estos para poder vender esto más rápido porque es que me lo dobla o sea en vez de en vez de 5 me dan 10 estos los tengo aquí pues por yo que sé y el perro también y esto sacando también metal que seguro que es con la grúa quien hará dos fundición por ejemplo dos los llenas de madera y de y de mineral de hierro y lo mueves al mercado y así todo el rato así todo el rato y suele sacar mucha pasta entonces qué vamos a hacer voy a hacer estos mercados lo voy a dejar ahí hecho vendiéndose y nos vamos a la isla voy a darle rápido para que se haga esto vamos a rellenar y con zanahorias 2 no se está auto vendiendo un mercado dentro de otro verdad sí aquí los limos que han salido esto tome esto no tengo hueso pero bueno fíjate con este vale cada aquí mercado y no no te vendas es que agruparos aquí y ahora unos poquitos para aquí y unos poquitos para acá bien 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 esto pringue lo voy a dejar aquí y ya estaríamos mira toma patia para siempre y vamos a dejar la leche la tenía aquí acumulada las tortillas las teníamos aquí y ya no produzco tanto huevo pero se van a quedar como quieran irse a quien me llevo me llevo al hechicero curandero era éste sí termina la pelea venga ya no vale no pero si tú espérate un momento que tú te vas a ir y vosotros vais a quedar acabar con esto rápido y nos vamos vamos a dejar esto aquí os vais a quedar que realmente lo haces aunque pierda ahí un poco os vais a quedar por aquí esperando pero este hechicero me lo voy a llevar no importa nos vamos a la isla la luna actual me parece bien vamos a la isla hay bien han comido todos me parece perfecto vale pues solo me he traído al hechicero podría haberme traído a alguien más mientras estás en la isla no tienes que preocuparte porque lo has dejado en tierra firme vale igual que el otro reino puedes volver a tierra firme en cualquier momento usando la barca vale no es como el otro que hasta que no termina sean misiones aquí puede ir y volver cuando quiera por lo que queremos solo puedes llevar una carta pero podrás llevar y traer más con otros tipos de barcos vale todo tu solda no muere volverás a tierra firme vale que tenga suerte consigue dos plátanos vale al menos aquí tengo arena era una playa madera flotante alga ensalada del mar con chaval esto es dinero para esto sea como árboles no lo sé y tengo que sacar plátanos vale las caerremos voy a llevar hasta una carta puedo conseguir aquí mineral de oro lo pongo aquí y me lo llevo tierra firme así funciona vale con esto cojo madera con esto nada con esto plátano vale vale que ten tres conchas esto se come también que no sea como la piedra a lo mejor vamos a hacer palitos para conseguir dinero que aquí si no tengo paquete de ideas vale si no tengo al tonto preguntando cosas me parece bien punto de pesca vale esto que es caña de pescar palo y cuerda vale y esto cofre de conchas una concha de dos de madera vale esto de momento no nos sirve esto será como piedra no o no no lo sé o no porque madera sí que tiene bacalao yo me tengo que pegar con él sí vale no tengo más el pescado crudo vale esto hay que cocinarlo madre mía me parece un alga solo vale vamos a ver qué hace esto creo una cuerda dos del ano y una aldeano o sea que aquí hay ovejas también o como he desbloqueado las ovejas en el reino las tengo ahora en el normal comprando animales y puedo traerme una oveja aquí sushi toma ya en verdad cernal y madera espera ¿qué es eso? ¿se está poniendo malo? dime que no se está poniendo mala comida por favor no me metas ahora ahí estados de esos necesito de algodón vale vale claro no puedo llevar la barca sola y traerla un poquito un poquito gente es que capaz que la vendo y me hace falta seguro no era algodón era lana vale que se pone mala comida ¿por qué? ¿se junto a esto? pues no puedo tener comida infinita aquí ¿el sol la pudre o qué? no me acuerdo como he dicho que era con lana ¿se junto a algodón hago en lana? no creo o sí no no lo debería tela pringue uy vale cero puta mierda o o o o ¡Premisca! Trampa para peces, un punto de pesca, una piedra o una cuerda, si no tengo piedras, velero, espérate, ¿me puedo llevar esto? No, pero me lo he prendido. Ah, pero una vela, ¿cómo hago una vela? Con tela. ¿Tel y madera? ¿Con tela y palo? Se me está poniendo mal toda la comida. Toma una vela. Hostia, lo he visto. Vela, vale. De la cuerda del teano, ¡que no tengo cuerda! Otro pringue. ¿Puedo hacer algo con el pringue? ¿Cómo puede ser que no tenga piedra? 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 ¿Estamos, eh? A ver, sale para hacer barcos. Me parece fantástico. Y era un velero. Dos tablas, una vela y un aldeano. Dos tablas. Necesito un montón de madera ahora. Y tengo un montón de cartas. Me cago en la leche. Es que estas cartas no me salen, eh? 19. Se me van a poner mal. Se me van a poner malos. Un pez. No me da tiempo. No me da tiempo. No me da tiempo. Vale. Vale, se ha comido el alga. Me vale, me vale, me vale. Es que solo tengo uno, ¿sabes? Eh... Saca un momento comida. Por... Y... Haz lo que sea. Arenisca. Vale. Es que va a salir... Pirata. Venga, pues pégate con el pirata. Vale, me curo, así que... Por esa, no hay problema. Pedernal. Madera. Es que no sé... Cómo se hace las cosas. No me espalos, dame madera, eso es. Madera, sí. Vale, tengo tres maderas por aquí. Vale, hago una tabla. No, esto lo vendo. Tengo cuatro cartas de más. Tengo cuatro cartas de más. Tengo dos cartas de más. Venga, ya lo tenemos, lo tenemos Vale Hasta 10 cartas No puedo llevar edificios No puedo llevar edificios No puedo llevar edificios Estoy pensando, estoy pensando No puedo llevar edificios Pero me puedo traer un cofre Y me puedo traer cositas Eso sí que lo puedo hacer Vale, vale, vale ¿Cómo es el pescado crudo? Supongo Lo puedo vender Más madera Voy a coger bananas Por si acaso Es que aquí no puedo No puedo ponerme a sacar comida infinita Se pone pocha Realmente la barca de remo ya no me haría falta Para traer una persona más Pero ya está Voy a hacer una tabla Espera, ¿para qué voy a hacer una tabla? Realmente tampoco me haría falta Hacer dinero aquí Puede ser Que me puedo traer un cofre O el cofre O el cofre cuenta como edificio Es que son Son muchas preguntas ¿Qué vamos a hacer? Vamos a parar aquí Me tengo que plantear muchas cosas Y en el siguiente vídeo Vamos con el velero A mi tierra normal Y miro a ver Que me puedo llevar Y a lo mejor me conviene Llearme a una serrería Y cosas para fabricar ahí O no Me compensa ir yendo y viniendo Llearme solo un cofre de monedas Si es que puedo llevar monedas Comidas Es que Puedo probar Si otras comidas se pudren o no No lo sé Pero bueno Sea como fuere Hasta el siguiente vídeo